bienvenidos amigos nuevamente a mi canal hoy les contaré sobre el secreto que tienen las patas de pollo y porque los médicos no quieren revelar esto así que pongan mucha atención al siguiente vídeo muchos de nosotros nos alimentamos muy mal y comemos comidas procesadas que no le hacen nada bien a nuestro cuerpo sin saber que hay comidas fáciles que podríamos hacer en casa y que resultan ser muy nutritivas muchos de nosotros comemos pollo pero casi siempre seleccionamos las partes que tengan más carne como los muslos y la pechuga pero son muchas las veces que desechamos las patas pues decimos que eso no se come o simplemente no a muchos les agrada la idea de comerlas el día de hoy te queremos ampliar más los conocimientos en cuanto a los beneficios y las propiedades que tiene el consumo regular de las patas de pollo tal vez después de ver este vídeo te animes a comerlas las patas de pollo y sus beneficios seguramente tú estás en la lista de las personas que les hace feo a las patas de pollo y es que si aceptamos que tienen una apariencia algo extraña que no nos grima bien es sabido que las enfermedades atacan cuando nuestro sistema inmune está débil por lo que debemos mantenerlo siempre fuerte para que de esta forma actúe como un escudo contra las enfermedades pero como podemos fortalecer nuestro sistema inmune las patas de pollo son un alimento muy nutritivo además de natural que te puede ayudar a mantenerte sano gracias a su alto contenido de vitaminas minerales e incluso es rica en colágeno muchos de los que la consumen la comen en caldo o sopa pero también las puedes comer guisadas o incluso fritas con alguna salsa saben igual a pollo entre los beneficios que nos ofrecen el consumo de patas de pollo tenemos mantiene los niveles de presión arterial disminuye el estrés equilibra las hormonas fortalece el sistema inmunológico rejuvenece la piel gracias al colágeno que contiene favorecen a una rápida cicatrización fortalece los huesos y las uñas mejoran el proceso digestivo deja de hacerles feo a las patas de pollo y aprovecha los beneficios que te ofrece ahora quiero saber qué piensas sobre comer patas de pollo hazme saber tus opiniones en los comentarios no te olvides de compartir esta importante información con tus amigos y familiares yo soy gustavo y te espero en mi próximo vídeo